¿Vieron lo de los caballos en la Panamericana? Ay, sí. Me dio una angustia, no sabés. Pero no terminó en un desastre de casualidad eso. Por eso. Ni bien lo vi, estaba mirando las redes y veo que aparecen, y aparece, y veo la noticia y dije, no, no quiero terminar de ver esto porque no... No, porque era... Te digo una cosa, yo no soy de engancharme con la tele. Ayer estaba haciendo Zapping para ver lo de Venezuela, y en un momento veo el engancho, justo en Telefe estaban desarrollando el tema. Ay, no, no, no. Y era impactante. Era muy impactante porque, por varios temas, pero además, yo lo primero que vi fue la belleza de los animales estos que estaban... Dije, ¿de dónde salieron? Que los caballos son del ejército, ¿no? Desfilaron en la rural. Preciosos, corriendo, pero ya te digo, no lo pude terminar de ver por las dudas y después me enteré que salió todo bien. Encima, ayer fue un día muy de caballos porque en los Juegos Olímpicos un jinete portugués, Manuel Grave, justamente con ese apellido, se cayó en una competencia de cross country, el caballo se le cayó encima, se dislocó el hombro, se fracturó la clavícula y tuvo conmoción cerebral. El caballo está bien. Bien, lo único que le importa a Verónica es que le pase al caballo, ya que defiende a los animales. Me angustió muchísimo. Bueno, una irresponsabilidad, no sé de quién asignarán la culpa de haber dejado que salgan esos caballos a la ruta, que pudo haber terminado en un verdadero desastre. Está en línea de teléfono Carlos Dodera, que es presidente de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina. A ver si nos ayuda un poquito a intentar pensar qué pasó. ¿Cómo está Carlos Reynaldo 7K? Se los saludo en Radio con Vos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué le pasó cuando vio las imágenes? ¿Le habrá pasado como nosotros? Primero sorpresa, ¿no? Sí, sí, la verdad una sorpresa bárbara y la verdad mucho miedo, como creo que teníamos todos que esto termina en una desgracia, ¿no? Sí. ¿Qué puede haber pasado? No le digo que usted sepa cómo salieron, pero digo, a mí me impresionaba cómo los caballos iban bastante tranquilos, al trote, todos siguiendo, me imagino, al líder de las manadas. No sé cómo será, cómo es la conducta con los caballos, porque era, dentro de lo que significaba algo medio surrealista, era bastante ordenado. Sí, a ver, la verdad que la única información que tengo es a través de los medios. Entiendo que están en un predio de descanso que tienen 170 hectáreas ahí en Campo de Macho para el descanso de esos caballos, y sin duda se investigará de qué manera se rompieron los alambrados, o por qué estos caballos pudieron salir a la vía pública, ¿no? cuando tenían que estar contenidos en ese predio. Pero después sí, el comportamiento, ellos sin duda son animales que están acostumbrados a estar entre las personas, son caballos que deben estar amansados o con manejo con el hombre, como para, de alguna manera, no desesperarse, es bastante prolijo dentro de todo. ¿Cómo sale uno y salen todos? Porque yo pensaba, por otro lado, digo, ¿por qué se escaparon todos? Sí, normalmente hay como ese liderazgo, ¿no? Es decir, si los caballos líderes de la manada son los que toman la iniciativa, los demás normalmente lo siguen. ¿Y cómo se soluciona eso? Porque, por otro lado, mientras se va a decir, ¿cómo se obtura eso? ¿Cómo se los vuelve a detener una vez que salen? No, a ver, normalmente se los trata como de, aprovechando que están juntos, de acorralarlos en algún lugar que paren de correr, ¿no? Que paren de trotar o de galupar, y para tratar de, una vez que estén contenidos en algún lugar, a veces se llevan cintas o de alguna forma para tratar de dejarlos quietos, y una vez que se tranquilizan, bueno, sí, hay que ir con camiones o con medio de transporte para volverlos a su lugar. Bueno, Carlos, si el caballo se pierde, digamos, ¿es como algunos animales que pueden volver? Por ejemplo, los gatos vuelven. A ver, si tiene, digamos, si es un territorio conocido para el animal, si tienen la misma orientación que por ahí otros animales, de volver, se llama, en el campo a la querencia, ¿no? Es como que son caballos que uno los larga lejos, y ellos solitos vuelven a su querencia, a su lugar, a donde están acostumbrados. Sin duda, por ahí en un ámbito urbano o en lugares que desconocen, por ahí eso se pierde, ¿no? Sin duda. Carlos, ¿y cuál sería, vos recién marcabas lo que hay que hacer? Digo, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Cuál es el error más común que comete alguien que desconoce sobre caballos cuando ve un animal suelto y lo intenta frenar? No, por ahí, a ver, por supuesto que si vienen así en manada y sin, de alguna manera, en este caso no era el caso de la velocidad, porque la verdad que parecían caballos bastante controlados, pero por ahí no, no pararse adelante cuando son caballos que ya vienen de alguna manera a galope o en manada. Creo que, y tampoco correrlos atrás, perseguirlos, si se sienten perseguidos, si se sienten amenazados y van a correr más. De alguna manera, lo ideal sería que todo el mundo se quede quieto para que ellos busquen algún freno, algún lugar, como para que paren esa búsqueda de llegar hasta algún lugar que todos ellos están buscando. Acá están, bueno, hubo ayer alguna declaración de un teniente coronel, Matías Mones Ruiz, del regimiento de granaderos a caballos, porque pertenecen a granaderos, de hecho son los caballos que estuvieron haciendo la demostración en la rural, diciendo que los caballos pecharon de alguna manera y abrieron el lugar de encierro, ¿no? Yo creo que va a haber que hacer un estudio un poquito más serio, ¿no?, de esa situación. En cuanto a los caballos, ¿son algún tipo especial de caballos? Mirá, por lo que vi, los caballos de granaderos son caballos, en este caso que era la mayoría tordillos, pueden ser de las fanfares. Las fanfares de Alto Perú, que es una banda montada, de las fugas que quedan en el mundo, son todos caballos tordillos. Entonces calculo que tendrían que estar relacionados con eso. Y el hecho de que no sean caballos salvajes, que sean caballos que están acostumbrados a la de estamiento, además, ¿puede comprometer aún más la posibilidad de recuperarlos? No, no, al revés, son caballos que están acostumbrados a que a la gente se le acerque, que no le tienen miedo al hombre, conviven con el hombre. Yo lo vemos siempre a veces, creo que nos cuesta a todos relacionar el vínculo generado entre el hombre y el caballo a lo largo de la historia de la humanidad, y que realmente en estos últimos 100 años fue que cambió. Pero de 100 años para atrás, el vínculo era como hoy, por ahí hoy tenemos un vínculo con una mascota, ¿no? Es decir, era un medio de transporte, era un medio de carga, un medio de trabajo. Es decir, el vínculo y la convivencia era, nada, ancestral. Y realmente, es decir, hoy, en nuestro tiempo, posicionarnos en esa relación con el caballo, que nos cuesta, ¿no? Porque uno siempre mira para atrás los últimos, no sé, años que uno puede tener en relación con los padres, yo con los abuelos. Pero si mirás de ahí para atrás, pensar lo que era el caballo para el hombre, hoy nos cuesta mucho hacer esa relación. Carlos, y por ejemplo, la gente que iba ayer por Panamericana tocaba bocina. No sé, no te voy a preguntar, porque por ahí hay normas adentro de la autopista que no tienen que ver con esto, pero digo, ¿se puede llegar a asustar? ¿Es negativo? ¿Es un poco lo que hay que hacer? No, yo como te digo, creo que, a ver, es difícil hoy con el diario del lunes, bueno, gracias a Dios terminó todo bien, entonces, bueno, pero en realidad, cuanto menos uno los asuste, mejor. Lo que pasa a veces, por ahí tocan bocina, en algún sentido, por ahí para tratar de alertar el caballo que presta atención, y alarmar al resto de los automovilistas de lo que está pasando. Es decir, más allá de poner balizas, es una situación desesperante. El comportamiento fue bastante bueno, parecía, de los automovilistas, porque todos trataban de poner balizas, y no, pero digo, ninguno hizo ninguna maniobra brusca, dentro de todo, es como que, porque tenés que aparecer, de pronto te aparece una cantidad de caballos corriendo alrededor, y podés empatatarte, podés hacer una maniobra, chocar a alguno de ellos, podría haber, es un... La verdad que salió, incluso el informe que hace ayer Granaderos, dice que no hubo, salvo algunos raspones en algún animal, no hubo daños importantes. Bueno, gracias, la última pregunta que quiero hacerle, porque dijo Tordillo, ¿qué es un Tordillo? Tordillo es el caballo que uno ve como un pelo blanco, en realidad, se dice Tordillo porque no es blanco o blanco, tiene algunos pelitos negros, pero no importa, conceptualmente es el caballo blanco que uno ve, que como te digo, en la fanfarria, esta banda montada, históricamente son caballos Tordillo, son blancos. Perfecto. Pero bueno, es medio un tema de pelos, de colores de pelos de los caballos. ¿Y usted se dedica especialmente a grandes animales? Sí, yo me dedico exclusivamente a caballos. Sí, estoy en una asociación, que es la Asociación Argentina Veterinaria de Quina, y en esa asociación, bueno, nos dedicamos a todos los especialistas de caballos. ¿Ustedes trabajan con cannabis también? ¿Con cannabis con los caballos? Sí. Mirá, en mi práctica personal no lo uso, no lo tengo como un tratamiento habitual. Sé que en algunos países se está usando, y hay gente que para algún tipo de tratamiento puede llegar a ser útil, pero todavía es algo que no está de alguna manera documentado científicamente, con un aval como para que uno lo recete o lo indique en determinados casos. ¿Qué se usa para tranquilizar, para el dolor? ¿Para qué? Claro, no hace nada como manejo de dolor. Pero bueno, es una herramienta terapéutica, y sin duda hoy en humanos está más avanzado, en caballos no está tan documentado ni investigado. Bien. Gracias por atendernos, Carlos. Por favor, bueno, un gusto, saludos. Carlos Dodero, Presidente de Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Nos sorprendió la tropilla de caballos corriendo por la Panamericana, ¿no? Qué bonitos además que son. Alucinante, hermosos animales, sin duda, sin duda. Menos mal que no pasó absolutamente nada.